Y este es el auténtico sonido de los Miernos del Perú Y con mucho sabor, ¡vamos! La bailar y bailar, y con mucho sabor Para todo el norte argentino, para el centro y para el sur ¡Vale, ya que sí! Miernos del Perú Miernos del Perú Y ahora sí, con amor y sabor El sonido de los Miernos del Perú Y un saludo cariñoso para Sandra de Cucurí ¡Claro que sí! Anda, guarda de mi vida, dame, dame tu querer Anda, parate mi vida, dame, dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Polleras multicolores, polleras multicolores, con mucho llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Cantaremos, 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 cantaremos ¡Claro que sí! Y un saludo cariñoso para la familia Y un saludo cariñoso para la familia Y un saludo cariño, yo me moriré de amor Polleras multicolores, con mucho llenos de color Polleras multicolores, con mucho llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Y a seguir vacilando Y para la flaquita linda No de migas pelo, con mucho amor ¡Epa ya! Para ti, coranita ¡Vamos, vamos! Oye, morena, si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Oye, morena, si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Ay, si me quieres Ay, si me adoras ¿Por qué no me dices la verdad? Ay, si me quieres Ay, si me adoras ¿Por qué no me dices la verdad? Sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Es eso Rica mi tuña Oh, vaya Ya seguir vacilando Con amor y favor Claro que sí Y nos vamos con la cumbia de oriente Para todos los chinitos y las chinitas ¡Eva! Este es la cumbia de oriente Este es la cumbia latina Este es la cumbia de oriente Este es la cumbia latina Ay, se cortaba en Colombia Para el Japón y la China Ahí se cortaba en Colombia Para el Perú y Argentina Este es la cumbia de oriente Este es la cumbia latina Este es la cumbia de oriente Este es la cumbia latina Donde se canta una cumbia Están los mirlos presentes Donde se canta una cumbia Están los mirlos presentes Porque los mirlos ya tocan Este bello rimo ardiente Porque los mirlos ya tocan Este bello rimo ardiente Este es la cumbia de oriente Este es la cumbia latina Este es la cumbia de oriente Este es la cumbia latina Y ahora sí Poco a poquito Te enseñé a querer Poco a poquito Te enseñé a besar Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo El embrujo de tu amor Me tiene cautivado El embrujo de tu amor Me tiene cautivado Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Porque yo fui el primero Quien te dio el beso de amor Porque yo fui el primero Quien te dio el beso de amor ¡Eso, eso! Poco a poquito Te enseñé a querer Poco a poquito Te enseñé a besar Porque estar triste No te olvidaré Porque de pena Yo me moriré Poco a poquito Te enseñé a querer Poco a poquito Te enseñé a besar Porque estar triste No te olvidaré Porque de pena yo me moriré Poco a poquito te enseño a querer Poco a poquito te enseño a besar Porque tan triste no te olvidaré Porque de pena yo me moriré Poco a poquito te enseño a querer Poco a poquito te enseño a besar Porque tan triste no te olvidaré Porque de pena yo me moriré Ya llegó la hora amor, hoy yo tengo que partir Ya llegó la hora amor, hoy yo tengo que partir La bolichera me espera, sin mí no se puede ir A pesar, a pesar, a pesar yo me voy Yo me subo al puente y voy timoneando Y voy divisando fuerte torrentón Con alegre canto bailo yo mi cumbia Siempre voy pensando en mi gran amor Yo me subo al puente y voy timoneando Y voy divisando fuerte torrentón Con alegre canto bailo yo mi cumbia Siempre voy pensando en mi gran amor ¡Y voy pa' allá! Hay cumbia cumbia pa' bailar Cumbia cumbia pa' gozar Cumbia cumbia pa' bailar Cumbia cumbia pa' gozar En el puerto pesco amores y peces en alta mar En el puerto pesco amores y peces en alta mar A pescar, a pescar, a pescar Yo me voy Yo me subo al puente y voy timoneando Y voy divisando fuerte torrentón Con alegre canto bailo yo mi cumbia Siempre voy pensando en mi gran amor Yo me subo al puente y voy timoneando Y voy divisando fuerte torrentón Con alegre canto bailo yo mi cumbia Y voy divisando fuerte torrentón Dile Dile que anoche estuviste conmigo Con mucho sabor Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito, te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche termine con ¡Vaya ya y maldita! ¡Dile! Y nos vamos, con estas cumbias pegaditas, con mucho sabor Y llegaron las cumbias pegaditas, el auténtico sonido de los pirnos del Perú ¡Vamos, Carlos Márquez! ¡Con mucho sabor! ¡Ven pa' allá! ¡Eso, eso! Esa señora del frente me dio una mirada Esa señora del frente me dio una mirada Cuidado, cuidado, tiene su marido Cuidado, cuidado, se ve a su cholo Se le ve muy provocativa con su mini falda Se le ve muy provocativa con su mini falda Cuidado, cuidado, tiene su marido Cuidado, cuidado, esa yo le falta Para ti mentirosa Para ti mentirosa Vaya mis cumbias pegaditas ¡Vamos, vamos! Mentirosa Eres tú, mentirosa Solo tú, mentirosa Eres tú, mentirosa Eres tú Por tu falso corazón Engañaste a mi amor Por eso te digo adiós Mentirosa Eres tú, mentirosa Eres tú, mentirosa Eres tú, mentirosa Solo tú Y esto es para ti mi negra querida A bailar Como, como Con un traguito de ron Olvido mis penas Salud, salud Y con mucho sentimiento Abra la puerta señora Vendame un traguito de ron Vendame uno y de mi otro y todo Hasta quedar borracho Abra la puerta señora Vendame un traguito de ron Vendame un o y de mi otro y todo Hasta quedar borrachito Abrame pronto por favor Quiero calmar este dolor Ya que borracho hay que caray Puedo olvidarme de este amor Abrame pronto por favor Quiero calmar este dolor Ya que borracho hay que caray Puedo olvidarme de este amor Ven a bailar mi negra querida Ven a gozar mi negra querida Porque cantando se alegras la vida Porque cantando se alegras la vida Ven a bailar mi negra querida Ven a gozar mi negra querida Porque cantando se alegras la vida Porque cantando se alegras la vida Ay, ay, ay Primera palabra, ay, vidita, te quiero mucho Primera palabra, ay, vidita, te quiero mucho Segunda palabra, ay, vidita, el matrimonio Segunda palabra, ay, vidita, el matrimonio Tercera palabra, ay, vidita, ya no te quiero Tercera palabra, ay, vidita, ya no te quiero La cuarta palabra, ay, vidita, quiero el divorcio La cuarta palabra, ay, vidita, quiero el divorcio ¡Rica, mi cumbia! Ay, 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 te quiero mucho Ay, 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 el matrimonio Ay, 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 ya no te quiero Ay, 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 quiero el divorcio Ay, 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 te quiero mucho Ay, 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 el matrimonio Ay, 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 ya no te quiero Ay, 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 quiero el divorcio Ay, 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 te quiero mucho Ay, 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 el matrimonio Y ahora sí Yo veo el auténtico sonido de los mirros del Perú Con amor y sabor Claro que sí Eso Ay, 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 ay Ven mi amorcito, ¿por qué sufres tanto? Ven mi amorcito, ¿por qué lloras tanto? Pide a Santa Rita que te haga un milagro Pide a Santa Rita que te haga un milagro ¡A bailar y bailar! Si mamá está enferma o papá está enfermo Pide a Santa Rita que te haga un milagro Pide a Santa Rita que te haga un milagro Y vaya el saludo cariñoso para el sur argentino ¡Vamos! Pide a Santa Rita que te haga un milagro Ven mi amorcito, ¿por qué sufres tanto? Ven mi amorcito, ¿por qué lloras tanto? Pide a Santa Rita que te haga un milagro Pide a Santa Rita que te haga un milagro Si mamá está enferma o papá está enfermo Si mamá está enferma o papá está enfermo Pide a Santa Rita que te haga un milagro Pide a Santa Rita que te haga un milagro Pide a Santa Rita que te haga un milagro La, 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 la el sonido de los tiros del Perú, y con mucho sabor, para Pacho Parfán, te lo digo yo Raúl Pastor, con mucho sabor. Dorándome los plátanos, 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 dorándome los plátanos. Te traigo esta hermosa cumbia, pa' que la sigas gozando, bailemos hoy con los mil losetas cumbias pegaditas. Dorándome los plátanos, 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 dorándome los plátanos. ¡Qué payaso! Con mucho sabor. Y un saludo cariñoso para Puerto Maldonado, Cusco y Quillabamba, en Perú. Y ahora nos vamos con el naranjita. ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Tu padre será mi suegro, tu madre será mi suegra, y tus hermanos mis puñaditos. Tu padre será mi suegro, tu madre será mi suegra, y tus hermanos mis puñaditos. Y este para tu larga espera, con mucho amor. ¡Qué triste pasan las horas, con tu recuerdo en mi mente, Esperando volver a verte, y abrazarte fuertemente. Esperando volver a verte, y abrazarte fuertemente. Larga en la espera, cuando se quiere, pero más larga en la espera, sin saber lo que le esperas. Larga en la espera, cuando se quiere, pero más larga en la espera, sin saber lo que le esperas. Enamorado de salte estoy, tengo amores con las salteñas. Enamorado de salte estoy, tengo amores con las salteñas. Cuando a salte yo voy, siento que la cumbia me llama. Cuando a salte yo voy, siento que la cumbia me llama. ¡Eva! ¡Eso, eso! Salte hermosa, salte hermosa, como salta no hay ninguna. La salteña es una diosa, romántica como ninguna. Salte hermosa, salte hermosa, como salta no hay ninguna. La salteña es una diosa, romántica como la luna. ¡Rita mi cumbia! ¡A bailar mis cumbias pegaditas, con el auténtico sonido de los milos de Perú! Y ahora sí, a gozar y a bailar. Yo siembro el arroz, yo siembro el maíz, yo y mi mujer, a mi chacra me voy. Yo siembro el arroz, yo siembro el maíz, yo y mi mujer, a mi chacra me voy. Ya no quiero saber de ti, China Ingrata. No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver, no quiero saber de ti, jamás, jamás. El amor que te ofrecí, nunca nadie te dará. Nunca nadie te dará, jamás. Nunca más, jamás, jamás, jamás. Nunca más, nunca más. Nunca más, jamás, jamás. Nunca más, nunca más. Nunca más, nunca más. No más, nunca más. Y esto va con mucho cariño, para Héctor Sima y el doctor Augusto Sicha del Perú. Con mucho sabor, el sonido de los unirnos en Perú ¡Vamos, vamos! Si supieras que pena, me causó tu partida Si supieras que pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor, engañaste a mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada En la noche solito, sobre mi cama lloro Añoro el recuerdo y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero sufrir más ¡Vamos, vamos! ¡Rica mi cumbia! Si supieras que pena, me causó tu partida Si supieras que pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor, engañaste a mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada En la noche solito, sobre mi cama lloro Añoro el recuerdo y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Y este es para ti, pastorcita Con mucho sabor ¡Oh, oh, vaya! ¡Rica mi cumbia sabrosona! Entre flores y manadas Y las aves con su cantar Una linda pastorcita Era muy feliz Un día un desconocido Qué bonito que le habló Diciéndole mil promesas Y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo en el campo estás Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo en el campo estás Vamos Y nos vamos con Tuna Tuntuna Y con el sonido de los lindos del Perú Cinco capas tienen la vida Cinco castillitos de oro Cinco capas tienen la vida Cinco castillitos de oro Si la vaca fuera honrada Cuando no tuvieras el toro Y no busques mujer bonita Si no quiere morir de celos No es una lisura, no es una vergüenza Tomando cerveza con tanta pobreza No es una lisura, no es una vergüenza Tomando cerveza con tanta pobreza Si no tienes plata Ni siquiera un pobre Tu casa es de lata Pobre, diablo pobre Si no tienes plata Ni siquiera un pobre Tu casa es de lata Pobre, diablo pobre Si yo me ando Ellos me andan Y con los mirros Poyerita, poyerita coloradita Poyerita, poyerita de mi chorita Que bien se canta Y que bien se baila Con mi chayanguito Que bien se canta Y que bien se baila Con mi chayanguito Eso, eso Que bien se canta Y que bien se baila con mi chayanguito Que bien se canta y que bien se baila con mi chayanguito Y este es para ti campesinita Con sentimiento Me encuentro decepcionado Porque mis padres se oponen Me encuentro decepcionado Porque mis padres se oponen A cazar a los cholitas Porque eres campesina A cazar a los cholitas Porque eres campesina ¿Qué delito cometimos? Para vernos escondidas ¿Qué delito cometimos? Para vernos escondidas Si el amar es con ella El amor es un pecado Si el amar es con ella El amor es un pecado Y ahora sí con mucho sabor Para nuestra serranía peruana Y para Tarzán De Argentina ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya! Y para Juan Alarcón ¡Eso! Ahora que tienes platita Ahora que tienes casita Ya no te llaman el cholo Ya no te dicen el niño Cuando te buscan Cuando te buscan Cuando te buscan te llaman Te pasarán la voz Eso, eso, eso Corazón de Cholo Corazón serrano Corazón de Mirlor Corazón de Dulce Y nos vamos Con mucho sentimiento Sentimiento peruano